Aquí están nuestros estudios, el señor Arturo Sánchez, él es el presidente del Club Unión Guaral, vamos a conversar con él unos minutos para que, para evaluar un poco el trabajo que se ha desarrollado durante este año. Señor Arturo Sánchez, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en el programa. Hola Gina, ¿cómo estás? Buenas tardes, a través de tu medio un saludo a toda la comunidad de Chancay y de antemano pues deseándoles un feliz 2014. Feliz 2014 también para usted. Señor Arturo Sánchez, ¿qué evaluación podría hacerte el trabajo realizado como directivos y en el aspecto deportivo este año 2013? Bueno, yo creo que haciendo un balance de la campaña del 2013, yo creo que es un balance muy positivo. Lo que sí, lamentamos y nos duele mucho no haber logrado el ansiado retorno a primera profesional, pero analizando la campaña, porque esto ha sido muy duro Gina, empezamos en el mes de enero, recuerda con un trabajo de pretemporada importante, siempre lo decimos, lo dijimos, ¿no? De que ahí se inició la base del equipo de Unión Moral y fíjate que hubo jugadores como Carlos Sánchez de Arquero que empezó a visitar con nosotros, como Joseph Chávez, estaba Walter Cruz, Eric Gómez, Johnny Reyes, Marcos Salinas, Alonso Díaz, Jonathan Obregón, son jugadores que iniciaron la distrital con nosotros. O sea, la base se comenzó en esa etapa, que para mí son las etapas más duras, la distrital y la provincial. Si recuerdas, estuvimos a punto de ser eliminados cuando perdimos con Torre Blanca y luego empatamos con los tilos, que si perdemos el partido estamos totalmente eliminados. Ahora, después, en la confianza también que le dimos al cuerpo técnico de un inicio, creo que somos de los pocos equipos que inició con un cuerpo técnico y terminó con un cuerpo técnico. Para nosotros fue importante darles la confianza porque conocíamos el trabajo del profesor Guillermo Esteves, a pesar de su juventud, creo que ha tenido los méritos suficientes para poder llegar a la final de la Copa Perú. Por lo tanto, muy aparte del resultado final, no del resultado final, sino de la conclusión final, porque el último partido lo ganamos. Todos estamos conscientes de que perdimos el título en Chancay. O sea, creo que tuvimos una muy mala tarde, pero yo sí soy convencido de que jugamos 10 veces con San Simón, 9 le ganamos. Pero este es fútbol, este es fútbol, ya acabó el año, está acabando el año 2013. Tranquilos, no contentos, pero sí tranquilos por la campaña y ya prepararnos para lo que es el 2014. En segunda profesional. Ahora, en el aspecto dirigencial, ustedes, ¿cómo han visto el trabajo? Suponemos que cada partido era un reto para ustedes, ¿no? El tema del financiamiento. Bueno, sí, nosotros lo dijimos, ¿no? Ya a partir de la etapa regional, cuando el equipo comenzó ya a visorar otras cosas, la gente se fue motivando porque, si recuerdas, Gina, la distrital, pues, no tenemos nada de ingresos. En la provincial, muy poco. Bueno, todavía estamos en la competencia con los equipos de Chancay, con los de Huaral y los de Ucayama. Pero luego ya, cuando quedamos solos, comenzó a crear una efervescencia a través de los aficionados y lo dijimos en ese momento que nuestro principal sponsor era nuestro hincha. Y así fue, así ocurrió. Muy aparte de que hemos terminado la campaña aproximadamente con una inversión de 500.000 soles, pero terminamos con un déficit de la campaña de aproximadamente 150.000 soles. O sea, porque es claro decirle que los 350.000, que es la diferencia, ha salido, pues, de las taquillas que tuvimos en los partidos, tanto en la nacional principalmente, que ahí han sido los ingresos fuertes, ¿no? Cuando hemos jugado local. Claro. Ahora, en el caso de lo que usted mencionaba, la base del equipo distrital, ¿Usted considera que ha sido, o es el secreto del éxito de la Unión Huaral? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque... ¿Y el hecho que no hayan cambiado entrenador también? No necesariamente, es que uno cambia entrenador cuando ve un trabajo deficiente, tal vez, o no está confiado en lo que está haciendo el técnico. No lo hemos confiado en lo que hacía el técnico. Sabíamos que por su inexperiencia iba a cometer algunos errores, pero cometió unos errores en las etapas que las podía cometer. Cuando fueron los momentos decisivos, él prácticamente tuvo muchos aciertos, ¿no? Inclusive, desde el jale de jugadores para la última etapa, fue él el que nos pidió a esos jugadores. Entonces, tuvo buena visión. Y por ahí se puede que jueguen algunos, pero la confianza que le dimos, creo que fue muy bien recibida por él, y él se notó claramente su trabajo. Ahora, Gina, si tú preguntas en todo el Perú, ¿cuál fue el equipo que practicó mejor fútbol? Todo el mundo te va a decir que es de Unión Huaral. Exacto. O sea, todo el mundo reconoce... Los equipos del año salen mayormente los jugadores de Unión Huaral. O sea, porque era lo que nosotros habíamos hablado con el tema que queríamos, y él lo plasmó en el campo de fútbol, con un equipo convencido del estilo de fútbol que estaba jugando Unión Huaral, y que nos llevó mayormente al éxito, ¿no? Entonces, a tu pregunta inicial de que si ahí empezó la etapa, sí, definitivamente sí. Empezó cuando contratamos al cuerpo técnico, empezó cuando conversamos de qué es lo que queríamos, cómo íbamos a iniciar, porque tienes que tener claro que no podíamos invertir tanto inicialmente. O sea, porque esto es muy duro y muy costoso. Entonces, invertimos desde la distrital, poco a poco, fuimos armando la base del equipo. Creo que nuestra defensa fue una de las más sólidas, a pesar de los últimos partidos que tuvimos errores puntuales, pero fue una de las más sólidas del campeonato. Entonces, ahí se basa mucho del éxito que logró Unión Huaral. Claro, pero también la confianza que usted le da al técnico, ¿no? Porque usted, como me indica, es joven, no ha estado en partidos de ese tipo. Lo que pasa es que también eso lo da la experiencia, yo creo que la experiencia de Jesús Pontesinos, y mi persona que tenemos muchos años en el fútbol, nos da la experiencia a no apresurarnos en las decisiones que tomamos. Recuerda que cuando acabó la liga distrital, muchos pedían que cambiemos al técnico. Claro, eso era lo que le iba a decir, porque justo algunos equipos cuando campeonan o van pasando etapas, lo primero que hacen es cambiar al técnico, ¿no? Pero porque no están convencidos de su técnico. Nosotros veíamos el trabajo de la semana, o sea, nosotros veíamos el trabajo de la semana desde la distrital, la provincial, y a pesar de algunos errores que se cometieron, veíamos que había un muy buen trabajo. Entonces, no había por qué tomar esa decisión. Entendemos claramente, Gina, que muchas veces en un partido se puede ganar o perder, pero ves cómo juega tu equipo. Yo creo que en esta final, por ejemplo, con San Simón, demostramos que fuimos mejores. Simplemente tuvimos una mala tarde, no entraron los goles que nos perdimos aquí en Xancay, y no campeonamos. Pero fuimos mejores definitivamente que San Simón. Claro, y los dos últimos minutos en Moquegua también fueron... Fueron un infarto, ¿no? Pero yo estoy convencido de que nos daban cinco minutos, definitivamente lo íbamos a ganar, porque, bueno, pero es cosa del fútbol. O sea, ya pasó, nos duele mucho, pero sí muy satisfechos, muy orgullosos de lo que venían los jugadores en ese partido, este, con el último partido con San Simón, porque se entregaron totalmente, y una cosa fundamental, ¿no? Yo creo que sí se importa también la base del trabajo. No solamente consolidar el grupo humano, el cuerpo técnico, sino también que los jugadores, hacerles ver de que ellos tienen que integrarse 100% a la institución. O sea, tú veías unión moral a todos los jugadores muy motivados, muy metidos en el objetivo. O sea, cada gol lo festejaban todos, todos vivían, parecieran que eran jugadores que jugaban 10 años en unión moral, o sea, que todos habían nacido en unión moral. Y no era cierto. Entonces, chicos que llegaron al final, se involucraron muy rápidamente, y sintieron la camiseta como cualquier hincha de la unión moral, ¿no? Claro. Ahora, lo que también comentábamos acá con alguna gente en Chancay, es que varios de estos jugadores, de los cuales ya se fueron uniendo al equipo, son, o han estado participando en el defensor de los tilos aquí en Chancay. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero es que eso se trata. Nosotros vamos observando jugadores que realmente encajen en el sistema del equipo, encajen no solamente en el sistema, sino también en lo que nosotros proponemos. Nosotros queremos un equipo, jugadores muy sanos, que tengan el objetivo claro de lo que es el fútbol, que quieran ser alguien en el fútbol. Entonces, por eso... Y a esas alturas es difícil encontrar jugadores sanos, ¿no? Yo no creo bien. Yo creo que... No son todos, pero en todo caso... Sí, yo creo que conversando... Los que juegan bien. Sí, pero conversando con ellos, haciéndoles ver, o sea, porque hay que poner ejemplos. O sea, a mí me da mucha pena a veces cuando un chico recién sale a la palestra al fútbol con condiciones, y uno los va... Yo los veo, o sea, tú me conozcas, tú ves el estadio, tú ves el estadio, viendo todo, todo, porque hay que ver chicos. Y lo primero que te piden es la plata de por medio, la plata delante, y aparece el padre, el primo, el tío, que el único que dice, no, a mí me pagan tanto por allá. Bueno, ¿qué le puedo decir? Anda para allá. Pero se quedan ahí. Y ahí quedarán. Y ahí es una pena que se pierdan tantos valores llenos en el camino. O sea, nosotros como Unión Moral proponemos otra cosa. O sea, acá los trabajamos y les damos la posibilidad de que salgan hacia el fútbol. O sea, que tengan una vitrina que los pueda ver, observar. Eso también es Unión Moral. O sea, no desde ahora, desde siempre. Entonces, los jugadores tienen que entender qué es lo que quieren. O sea, el buen trabajo, un trabajo profesional que le dé la posibilidad de ser alguien en el fútbol, o el momento de que de repente algún equipo le pueda dar tres mil, cuatro mil soles que no le vamos a pagar nosotros por un momento, por una firma. ¿Ya? Y que ven ahí. Y que todas las semanas pues tú los veas pues libando licor por acá, por allá, después de un partido con los dirigentes, abrazados, si tú entres dan en la semana. ¿Y qué termina? En jugadores de liga simplemente. Entonces, nosotros proponemos otra cosa. Jugadores que tengan otra intención, que quieran otra cosa del fútbol y eso es lo que hacemos en Unión Moral. Claro. Ahora, en el caso de San Simón, hemos escuchado, hemos leído en todo caso que tiene problemas económicos y hay algunos comentarios de que supuestamente por esos problemas económicos que tiene no podría jugar el campeonato de primera y que podría subir Unión Moral. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Yo creo que acá tú eres una persona muy inteligente, veo tu trabajo, lo que hace, no solamente en el medio radial, sino también escrito. Y hay una cosa que debemos dejarnos, de los chismes y habladurías. Se dicen muchas cosas y no podemos caer en ese juego. Fíjate que a los años anteriores todo el mundo a inicio de año siempre hablaban de que Unión Moral iba a ser invitado a segunda. ¿Recuerda? Siempre se hablaba. Todo el mundo luchaba porque se me decían a mí, pero no había posibilidades. Yo era el primero que decía, no hay posibilidades, pero siempre había el rumor, el rumor de que ahora que estamos en segunda, inmediatamente después del partido falleció el rumor de que no queríamos jugar segunda, que queríamos jugar en Copa Peor. O sea, yo no entiendo a la gente que es lo que quiere. Entonces, lo que es claro es que nosotros perdimos la clasificación. Nosotros estamos en estos momentos en segunda profesional. El campeón es San Simón, el problema es de ellos. No hay nada oficial porque no existe nada oficial. O sea, me dicen, inclusive algunos me escriben, Orturo, usted presenta una demanda. ¿Demanda de qué? Yo no puedo reclamar nada. Ya. No me corresponde reclamar nada. Porque es San Simón el justo campeón. Entonces, sé que tienen problemas internos, sé que tienen problemas graves. Ahora, lo que sí te puede servir, y eso a toda la comunidad, a todos los hinchas del fútbol y sobre todo la Unión Moral. Nosotros estaremos siempre preparados. O sea, yo no digo no a nada. ¿Sí? O sea, yo creo que es un 99% de posibilidades que San Simón sí va a jugar la primera profesión. 99% de lo digo. Pero si hay un 1% de esa posibilidad, Unión Moral está preparada. Nada más te puedo decir. Los otros son rumores porque oficialmente no existe nada. Entonces, no nos llevan por eso. Pero es importante aclararlo, ¿no? Siempre, Gina, porque te lo digo. O sea, yo termine el partido, por ejemplo, como que vos decimos con el dudor que teníamos en ese momento, la amargura, o sea, la amargura del partido. Inmediatamente me están llamando ya tus colegas de otras emisoras de Guaral, sobre todo, preguntándome si íbamos a jugar en segunda. O sea, algo ilógico. Porque ya habían rumores que no queríamos jugar en segunda. Es más, había rumores hasta que no queríamos campeonar en la Copa Perú. O sea, algo realmente ridículo. O sea, porque todo el trabajo que hacemos, que no es de este año, Gina. O sea, ya viene un trabajo de antes, la inversión que hacemos es importante, que muchos no consideran, ya creen que esto se gana. Acá no se gana dinero, acá se pierde dinero. El problema es, o la figura es, ¿cuánto pierdes de dinero? O sea, creo que la campaña, te lo he dicho claramente, nuestra campaña está aborriendo los 500 mil soles, los medio millón de soles. Nosotros hemos perdido aproximadamente 150 mil soles. Esa es la campaña de Unión Guaral. O sea, muchos dicen, no, el estadio tiene gente, ¿quién se gana de plata? O sea, es clarísimo. Es más, en los medios, ustedes cuando nos han preguntado, le hemos informado toda la parte económica, ¿cómo lo hemos manejado? Muy abiertamente. Y lo hemos hecho para que la comunidad sepa y no se deje llevar ya por la mala información que existe, ya la mala información que existe, a veces la información que tiene un objetivo de maldad. Entonces, nosotros somos susceptibles a críticas, por supuesto que sí, pero críticas con fundamento, no por suposiciones, por dichos, por qué dicen, por rumores, eso no existe. Entonces, a tu pregunta. Y es importante también decirle a la gente que, o sea, por ser Unión Guaral, no se le exonera nada. Ah, no, por supuesto. Mira, al contrario, somos muy agradecidos de todo el apoyo que nos brindó, por ejemplo, el Consejo Digital de Chancay. Muy agradecidos. En la semana nos brindaban el campo para entrenar, permanentemente se estuvieron arreglando, fíjate que al final pusieron el techado, ya lo culminaron, que nos ayudó mucho. Entonces, en ese aspecto, y no solamente a la autoridad de Chancay, a todos, sino también a la población, que realmente nos acompañó tanto, como ustedes mismos, los medios chancayanos, a todos lados donde iba Unión Guaral. O sea, eso, eso, por ejemplo, me llena de mucho orgullo este año. Más de repente que el resultado deportivo. Que logramos unir a nuestra provincia a través de nuestro equipo. Y tú sabes que lo hicimos. O sea, la gente estaba unida a través de Unión Guaral. O sea, todo el mundo preocupado por la Unión Guaral. Encontramos, o sea, entonces nos decimos, Gina, que cuando nos unimos podemos hacer muchas cosas. Cuando estamos unidos que no hacemos nada. Entonces, porque nos paramos peleando, nos paramos insultando. No, hay que unirse. Entonces, yo vi, yo vi también a Chancay unida. Chancay con sus autoridades, su gente, a través de Unión Guaral. Mira, que logramos algo, por ejemplo, para Chancay, y yo le agradezco a través de tu medio, al doctor Juan, este, Juan Álvarez. Él públicamente ya lo dijo. Van, van a aumentar las tribunas en el estadio municipal de Chancay. Porque ha visto lo que significa el fútbol. Ha visto a través de Unión Guaral, que caramba, o sea, nos falta un espacio. O sea, porque cuando uno aspira a algo importante, no quedarse en la liga, si no aspira de repente a llegar a segunda profesional, o a primera profesional, pues el estadio de Chancay va a quedar pequeño. O sea, no reúnen las condiciones para un espectáculo de envergadura. Y a pesar de eso, sí tienen un compromiso personal con Jesús, esa comunión guaral, de jugar la final en Chancay. Y la jugamos en Chancay. Fíjate. Los hinchas reclamaban, ¿no? Los hinchas de Unión Guaral reclamaban que por qué jugaban en Chancay. Bueno, porque no podíamos jugar en Guaral. O sea, es claro. No, pero pedían que se vayan a jugar a Lima o Hach. Sí, nos dijeron mucho eso. Es más, te puedo decir que la televisión nos quitó mucho público. Mucha gente no vino porque sabía que el estadio era pequeño. Perdimos mucho dinero. Perdimos dinero jugando la final acá. Pero no, no importa. No era cuestión de dinero. Era cuestión de ser agradecidos. O sea, no todo dinero en la vida. También hay que ser agradecidos. Nosotros somos muy agradecidos con Chancay, que nos abrió sus puertas desde un primer momento, nos acogió, nos dieron todas las facilidades para jugar acá. Entonces, uno no puede ser mal agradecido que en la final, sobre todo en la semana de Chancay, ya brindarle una fiesta, un partido televisado a nivel nacional donde el nombre de Chancay iba a sonar, nos fuéramos de otro lado. No era justo. Entonces dijimos, no, vamos a jugar en Chancay. Y así lo hicimos. Entonces, de una manera de ser agradecidos con nuestro pueblo, con nuestra gente, de que nos acompañó en toda esta etapa, en toda esta campaña de Buena Muera. Claro. Ahora, ¿qué expectativa hace para el 2014? Esa, eso, esa es la otra, la otra cosa, ¿no? Bueno, Gina, te puedo decir que después de lo terminada, ya culminada la Copa Perú, lo primero era cumplir con nuestro plantel, en la parte económica, ya tenemos todavía pendiente por ahí un ofrecimiento del Consejo Provincial de Guaral, un pequeño incentivo a los muchachos que, que, que está acordado, ya. Esperábamos pues que todavía no ha salido, nos dicen que de repente el jueves o viernes, para ya culminar, cerrar toda la campaña de Copa Perú, que, o sea, que los chicos, hay un incentivo económico. Y vamos a hacer un almuerzo con ellos después de eso, porque había que esperar que salga, que lo aprueben, y ya salga para hacer un almuerzo con todo nuestro plantel, con algunas personas que nos han apoyado en la campaña, gente desinteresada, un almuerzo desde el cierre de campaña del año 2013, seguramente hacía la primera semana de enero, ya, y ahí empezamos ya el trabajo de lo que es la segunda profesional. Ahora, lo que sí puedo informar es que Unión Guaral definitivamente sí va a jugar la segunda profesional. O sea, cualquier duda, quítensela la cabeza. Nosotros vamos a jugar, y muchos me preguntan, pero no es más fácil la Copa Perú, y yo les voy a responder. Todos vemos que hemos llegado a la final, Gina. Claro. Que hemos llegado a la final, pero así como llegamos a la final, nos pudimos haber quedado en el camino varias veces. Claro. Entonces, el problema es que la Copa Perú es un campeonato muy difícil, porque cada semana juegas una final. Desde la etapa departamental, Gina, estamos jugando finales. Sí. Fíjate, fíjate, mira, un ser humano, por más que sea futbolista, es un deportista, fíjate la tensión de todas las semanas, estar jugando una final. Que en un partido que pierdas, te vas. Entonces, todos analizan que Guaralas llegó a la final, pero no es así que vas a usar todos los años. Claro. O sea, eso no se, o sea, yo no digo, vamos a, porque tienen varios años intentando. Por supuesto, mira, mira cuántos años y hemos llegado esta vez, pero no sabemos si se podrá repetir, porque otros equipos se normalarán mejor el próximo año. Entonces, que lo lucharemos, por supuesto lo lucharemos, pero si, si nos quedamos en el camino, pues hubiéramos perdido todo. En cambio, en la segunda, tenemos un campeonato sostenido. Sostenido me refiero de que si somos 14 equipos, tenemos 26 fechas de campeonato. Si somos 16 equipos, van a haber 30, eh, 30 fechas de, 30, 16, 30 fechas de campeonato. Entonces, eso es la diferencia. Te da, sostener un campeonato que puedes perder un partido una semana, una mala tarde, pero te da la chance de recuperarte la siguiente semana, y seguir luchando por algo. En cambio, en la Copa Perú no. Pierdes, te vas. Sí. Fíjate, les pasó a grandes inversiones, ¿no? Fíjate, les pasó al Ceneí con nosotros, les pasó a Pucalpa con nosotros, les pasó a, les pasó a Willy Serrato con nosotros. Willy Serrato. Mira la inversión que hicieron. Entonces, por eso le digo a la gente, no es así, le digo, no es lo que ustedes piensan, ustedes ven que hemos llegado a la final. Pero todo lo que han tenido que pasar. Así es. Entonces, imagínate otro año igual, y que no lleguemos a la final, se pierde todo. Entonces, prefiero por eso, prefiero, y creo que por nivel también, porque, y otra cosa importante, nos hemos ganado el derecho de estar en la segunda. Nadie nos lo ha regalado. O sea, nadie nos ha invitado. ¿Cuándo comienza la pretemporada? La segunda está proyectada para enviarlo con Mercedes, está proyectada para iniciarse la quincena de abril. Quincena de abril. Por lo tanto, ahora tenemos la tranquilidad, primero Gina, porque hay que ser, hay que trabajar con seriedad. Lo que tenemos que armar en el mes de enero, sobre todo la primera quincena, hasta el veinte de enero, es armar nuestro presupuesto y conseguir los ingresos. O sea, acá no es hablar solamente. Yo no voy a contratar jugadores si no tengo dinero. Entonces, yo ya estamos haciendo la proyección que la campaña de dos mil trece, en el dos mil catorce, en la segunda, aproximadamente va a estar en doscientos cincuenta mil a trescientos mil dólares. No cuesta la campaña. Ahora, hay que empezar. ¿Trescientos mil dólares? Así es. Eso es lo que cuesta la campaña. ¿Trescientos mil dólares? Mira, doscientos cincuenta mil seguramente por ahí va a estar, porque hay que ajustar. Nosotros vamos a seguir en la misma política. Vamos a pagar lo que podemos pagar. No vamos a ofrecer lo que no tenemos. Ya no vamos a endeudarnos ni vamos a hipotecar nada de un guaral. O sea, ahora, ¿cómo conseguir ese dinero? Ahí viene el trabajo de los dirigentes, pues. Tenemos que ser imaginativos, tenemos que ser... De antemano te digo que van a haber cambios sustanciales, sí van a haber. Y sí le puedo informar a la población, al hincha que esté tranquilo, porque por ahí también escuché comentarios que, no, Arturo va a vender el equipo. Yo no voy a vender nada. El equipo de guarales es mi vida, es parte de mi vida. Yo no voy a vender, yo no voy a vender, mi gran amor no lo voy a vender. Entonces, lo que sí, tenemos que ir con la modernidad. Lo que vamos a hacer, y eso tenemos en la asamblea esta semana, para poder aprobarlo, vamos a crear una empresa que esté gerenciada por una empresa, la Unión Guaral. Porque hay gente que quiere invertir en el fútbol, Gina, pero no va a invertir a la nada. Tiene que tener la seguridad de dónde está invirtiendo y que de algún momento, de alguna manera, su dinero pueda revertir cuando en el futuro pueda haber utilidades. Y pueda ganar de repente, recuperar de repente su dinero. Entonces, tenemos que darle la transparencia del caso y decirle la confianza de que acaba de invertir. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir, no convertir el equipo de fútbol en sociedad anónima porque siempre va a seguir como Unión Guaral, y eso no va a cambiar jamás, pero sí crear una empresa, ¿ya? una empresa que va a tener un paquete de acciones que van a salir a la venta y gente muy interesada en invertir y le digo, y gente de Guaral también. O sea, nosotros principalmente va a ser la gente de Guaral que ha confiado, que ha visto la campaña que hemos hecho, que confía en el trabajo que queremos hacer, que quiere invertir en Unión Guaral. Entonces, eso nos da una consistencia de una gran posibilidad, por ejemplo, de que ya tenemos un ingreso importante para la campaña de 2014. Eso se va a hacer. Esto es gerenciado totalmente por esta empresa, ya que te digo el nombre que va a ser Guaral con B doble. B doble A, Guaral SAC, seguramente. Entonces, es una empresa que se va a crear justamente para poder gerenciar Unión Guaral y que vea todo lo que es el manejo de la campaña de Unión Guaral en segunda profesional. Con un solo objetivo, subir a primera profesional. O sea, eso es clarísimo. Entonces, acá estamos trabajando eso. Antemano también te digo, ya hemos logrado, a fines de diciembre ya tenemos un esfuerzo principal en camiseta que hemos negociado. Y te lo puedo decir, es este, el canal de cable que nos apoyó en la... Vez Cable. Vez Cable. Ya hemos conversado con el gerente y dueño de la empresa que él quiere sí o sí que Unión Guaral sea su sponsor de Unión Guaral. Ya casi nos hemos puesto de acuerdo. Pero una consulta, eso de ser sponsor, por ejemplo, como los dos últimos partidos que no dejaban entrar a las cámaras. No, 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 perdón. Son dos cosas diferentes. Él le va a ser sponsor del pecho. Todavía no hemos negociado lo que es los derechos de transmisión, que son otra cosa. Derecho de transmisión es otra cosa. Y no sabemos si puede ser Vez Cable, puede ser Cable Mágico. Y ojo, y te digo también, Gina, a partir de segunda profesional ustedes no pueden grabar ni transmitir un partido. Pero eso es lo que, porque, por ejemplo, los de Copsol nosotros grabamos, pero no, o sea, no transmitimos en vivo. Solamente es una grabación, o sea, y siempre lo hemos hecho. A lo que me refiero es, tú sabes muy bien que eso puede encajar dentro del presupuesto del equipo de fútbol, porque hay un ofrecimiento de dinero que encaja dentro del presupuesto del equipo. Entonces, si por ejemplo, Unión Guaral, o sea, si no tuviéramos contrato, lo conversamos y podemos manejarlo, pero si hay un contrato de por medio que es parte del presupuesto de Unión Guaral, entonces, definitivamente, la empresa que compra los derechos de televisión de la Unión Guaral tiene el total manejo, de absoluto manejo de lo que es la transmisión de parte de fútbol. Ellos deciden qué hacer, no nosotros ya, porque hemos vendido la transmisión. La transmisión, no las imágenes de una grabación. No, tú puedes grabar para un noticiero. Claro, eso es lo que le iba a consultar. Eso sí se puede hacer, eso se maneja. Es que en la última fecha acá en Chancay no dejaban ingresar a los canales locales, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes que la Coba Perú es diferente. Ni Canal 4. No, la Coba Perú es diferente porque el contrato lo manejaron ellos con la federación. Ellos firmaron con la federación, no con nosotros. Ellos firmaron con la federación, pero si firmaron con nosotros, nosotros también tenemos que poner algunas pautas, pues. Tenemos canales locales que no van a firmar el partido. O sea, dentro de nuestro contrato ponemos ciertas condiciones porque nuestra idea también es que lo nuestro también se transmite en nuestra provincia. Entonces, ahí es nuestro manejo ya con la empresa que ojalá pueda adquirir nuestro derecho. Eso lo tenemos que negociar. En eso no se preocupen, ahí sí intervenimos nosotros. En este caso, la última vez ha sido la federación para el fútbol que ellos firmaron nuestro contrato. ¿Correcto? Ahí está la diferencia. Claro, pues es importante, ¿no? porque finalmente nos perjudicamos los que estamos todos los días aquí en Chancay, Y a nosotros también porque no se puede transmitir. Los equipos visitantes. Bueno, no se da también información del caso a toda la población, ¿no? Pero bueno, pero te decía, ¿no? Entonces estamos armando este trabajo, la idea también es que se quede la base del equipo, se quede la base del equipo que nos acompañó Perú para que juegue segunda. Somos conscientes también, o sea, el cuerpo técnico también, somos conscientes también de que para jugar segunda tenemos que reforzarnos convenientemente, pero vamos a seguir en la misma idea. Claro, Bruno Enríquez ya está confirmado. Mira, oficialmente te puedo decir que no, que no firmó un contrato, pero tenemos un pacto de palabra, Bruno es un chico de la casa, o sea, él siente la camiseta, hablé con él. Si vino, vino para el último partido. Sí vino, siempre está presente, siempre si no podía venir y llamaba, él siente la camiseta, o sea, y ha jugado por nosotros, entonces él ya me dijo, cuente conmigo. Es más, te puedo decir que ni siquiera era la parte económica, pero ya sé que contamos con él, o sea, porque él quiere jugar en unión moral. Entonces, como él, hay dos, tres chicos más que ya están. Entonces, que encajan de lo que nosotros queremos, que sientan la camiseta, que encajan en el perfil de persona que queremos, entonces, ahora también, seguramente ya en el trabajo que comenzaremos, me imagino que la quincena de febrero, empezaremos la pretemporada, ya viendo más o menos el tiempo que hay para iniciar el campeonato de segunda, habrá dos, tres jugadores de experiencia, que lo conversaremos con el comando técnica porque también necesitamos a un jugador de experiencia, definitivamente. Marco Salinas sigue. Mire, eso todavía no lo hemos decidido, ni Marcos ni nosotros. O sea, Marcos, él va a seguir con unión moral siempre porque de una u otra manera va a estar ligado a unión moral, trabajando en unión moral. Él va a seguir con nosotros de alguna u otra manera. O sea, eso sí le hemos dicho a Marco, tú vas a seguir con nosotros. Entonces, la figura es que ver lo que piensa el comando técnico, lo que piensa Marcos, ya, y al final de cuentas, yo como presidente, como le digo, Marcos, tú eres, no somos agradecidos, somos hombres de la casa, pero, ¿cómo te sientes tú? O sea, yo creo que ya depende de lo que de repente quiere hacer la pretemporada, ver cómo se siente, ver su comando técnico si encaja en lo que quieren, porque al final, acá, lo importante es que todo favorezca la unión moral. Por supuesto. No a alguna persona. O sea, no vamos a poner en riesgo, digamos, el trabajo de unión moral por hacerle un favor a alguien. ¿Me entiendes? Y Marcos lo tiene clarísimo. O sea, Marcos también es una persona que está identificada 100% con unión moral. Por lo tanto, Marcos va a seguir con nosotros de todas maneras en algún campo. No sé si como jugador, como asistente, pero en algún campo va a estar de todas maneras. Claro. Bueno, muchas gracias, señor Arturo Sánchez, por esa entrevista. Nos estábamos olvidando. Ahí había un compromiso del gobierno regional de Lima por apoyar en la construcción del campo de la unión moral. Bueno, en la campaña hemos tenido varios compromisos. Ya. También el Consejo Provincial de Guaral se acercó a nosotros, nos ofreció el mejoramiento de nuestro complejo deportivo, las instalaciones, vamos a esperar. Ya, de lo que no es el gobierno regional también es cierto. Pero se puede hacer por el tema de que la unión moral es una empresa privada. Pero sí se puede hacer, ¿no? O sea, justamente el señor Jesús Montesinos tiene ya contactos con el gobierno regional en el sentido de que nosotros podemos dar nuestro terreno, nuestro espacio por un tiempo determinado, o sea, para el manejo del gobierno regional. Una cantidad de años en su manejo. Y una vez terminado, ya eso revierte nuevamente la unión moral. Entonces, se puede hacer. Estamos en conversaciones, ojalá Dios quiera que se pueda lograr, porque nosotros pensamos que no es para unión moral. Claro. Porque necesitamos realmente un estadio de mayor capacidad que tenga, o sea, porque, o sea, en guaral me refiero, ¿ah? Porque el estadio nuestro realmente es muy antiguo. O sea, no reúne las condiciones adecuadas para un espectáculo. Ahora que hemos viajado ustedes también, miremos los estadios que hemos visto en otros lugares, en todos los lugares, pero, y en pueblos pequeños. O sea, nos da realmente una envidia sana, ¿ya? Ver, por ejemplo, en Moquegua el estadio que nos presentaron. Claro. En el mismo Olmos, mira el estadio que nos presentan, ¿ya? O sea, y Olmos es una ciudad pequeña. Yo creo que Guaral es mucho más grande. Y mira, no tenemos un estadio después de hace 60 años, 65 años, ¿ya? de adobe. Entonces, eso tenemos que, ojalá Dios quiera que se dé para el bien del deporte de la provincia, porque no es el estadio de Unión Guaral, sino que se puede hacer en nuestra zona, pero para todos, ¿no? Para todos, o sea, y eso ojalá, ojalá lo que nos prometieron lo cumplan. Y si no es en nuestro complejo, que sea donde sea, en otro lugar, pero que sea un estadio para beneficio de toda la comunidad. Claro. Bueno, nuevamente, muchas gracias, Arturo Sánchez, algo más que decirle a la comunidad chancayana. Gina, bueno, para terminar el año, quiero aprovechar para agradecerles, agradecerles a todos, a ustedes, los medios informativos, a ti, Gina, a tu padre, a todos los muchachos que trabajan en Radio Líder, como de otros medios de Chancay y de Guaral, que acompañaron la campaña de Unión Guaral. Agradecer a la comunidad en general, hinchas y no hinchas del fútbol, pero yo creo que todos nos involucramos en esta campaña de Unión Guaral de chancayanos, guaralinos, de Ucayama, creo que la Unión Guaral de esa campaña unió a toda la provincia, y eso me deja muy contento y muy satisfecho. Agradecerles a las autoridades por su apoyo, sobre todo a la autoridad de Chancay, y desearles después un feliz 2014. Y otra cosa importante, apoyemos a nuestros equipos. Yo creo que hay mucho esfuerzo, por ahí escuché un comentario de alguien que dijo, no, Unión Guaral que esté en segundo no va a querer que ni un equipo de Chancay suba. Mentira. Como hoy día conversé con un dirigente de un equipo de chancayano, le dije, hermano, lo que quieras, estamos para apoyarnos. Y todos apoyemos, porque yo sé lo que es ser dirigente. Es muy duro, muy duro, y muchas veces mal entendido. Entonces, apoyemos. Y ojalá también, y una cosa para ti, que aquellos dirigentes que empiezan, que les quieran aprender. Nadie nació aprendiendo, no se crean sabios del fútbol, porque no es cierto. Yo tengo 25 años de dirigente y todavía me falta mucho para aprender. Entonces, Gina, muchísimas gracias, nuevamente un feliz 2014 y esperemos pues que este año que viene, Unión Guaral, Dios quiera, logremos el objetivo que queremos que se acceda la primera profesional. Claro, pero hay varios equipos que saben que están en el mismo objetivo. Seguramente que sí. Es por voz, y como sol, claro, va a ser duro, Gina, pero es bueno que sea duro, es bueno que tengamos competencia, es bueno que nuestros chicos sientan ese rigor de un campeonato, entonces para nosotros es importante. Vamos a lucharla, por supuesto que sí. Ojo, nosotros tenemos un objetivo, sabemos que nosotros también, pero vamos con nuestras armas, vamos a demostrar que Unión Guaral tiene un peso, tiene un nombre, una historia, tiene una hinchada enorme que nos va a seguir a todos lados y vamos con nuestras armas a luchar por ese título y ese retorno que tanto queremos, Gina. Muchas gracias. Hemos conversado en Líder Noticias con Don Arturo Sánchez, presidente de Club Unión Guaral. Adelante, estudio.